El proyecto de mejoramiento de los servicios de saneamiento gestionado desde el año 2008 en el Ministerio de Vivienda, por fin empezará a ser ejecutado en agosto próximo. Así lo dio a conocer el alcalde de Laredo, Miguel Chávez, quien señaló que la obra beneficiará a más de 6.000 familias que contaban con el servicio de agua, solo por dos horas al día. Este proyecto comprende agua por gravedad, las 24 horas del día para la población, traer agua de la parte media del valle en tubería de 14 pulgadas, la construcción de un reservorio apoyado en el cerro, luego va a bajar a la ciudad de Laredo para abastecer agua a los pobladores, un promedio de 6.500 familias de toda la ciudad de Laredo. Chávez Castro precisó que el mejoramiento del alcantarillado evitará que se continúe contaminando el agua de las acequias de riego. Mejorar el alcantarillado, el desagüe, los colectores principales de la ciudad, y luego llevarlos hacia posa de tratamiento. Este desagüe de toda la ciudad de Laredo, por más de 40 años, ha estado siendo evacuado a dos acequias de riego, con lo cual se cometía contaminación de agua de riego. También, el burgomaestre distrital informó que a través de Foniprel se viene gestionando la ejecución de un proyecto en seguridad ciudadana que contempla la adquisición de nuevas unidades para serenazgo y la construcción de una central de monitoreo con 24 cámaras de videovigilancia. Dotar de más unidades móviles, con lo cual tendríamos cinco camionetas, la instalación de 24 cámaras de videovigilancia en diferentes sectores de la ciudad de Laredo, un centro de monitoreo donde vamos a estar observando todo lo que pasa en la ciudad a través de esta cámara de videovigilancia, y también mejoramiento de los equipos de comunicación. Esta última iniciativa sería ejecutada con un presupuesto superior a los 4 millones de soles.